Buen día, en la víspera, siendo las 13 horas aproximadamente, estuvimos un hecho de robo en la calle Julio Roca 172 del barrio Santa Rita. En el lugar se apersonaron tres personas que con amenazas lograron sacarle dinero en efectivo a una de las personas que estaba en la vía pública, que había salido del local comercial con una cantidad de dinero a establecer, se estaban haciendo las averiguaciones pertinentes y logran sustraerle ese dinero y darse la fuga en un vehículo. ¿Por punta de pistola? Los testigos así lo manifiestan, pero bueno, como le digo, está todo en sumario, se está investigando, se está averiguando, se está observando el tema de las cámaras, etc. Todas las averiguaciones pertinentes para poder dar con estos sujetos. ¿El anificado recibió heridas? No, 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 no hay personas heridas. Inmediatamente se hizo un operativo cerrojo, tal como el protocolo lo indica, y se logra dar con el vehículo en donde se manejaban estas personas, el cual fue abandonado en las proximidades del lugar, y está trabajando policía judicial en él. ¿Este vehículo estaba patentado en Villa Carlos Paz? No, 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 este vehículo tenía pedido de secuestro, había sido robado en la ciudad de Córdoba, y bueno, lamentablemente en mayores precisiones no le podría dar, señorita. ¿Son frecuentes este tipo de hechos a punta de pistola, comisario? No, 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 evidentemente que no, si bien, bueno, se están manejando todo tipo de hipótesis, pero tal como están hechos los acontecimientos, a simple vista puede haber alguna información que ocasionó este tipo de incidentes, ¿no? Les repito, se están investigando todas las hipótesis.